Hola a todos, es Sofía Carías de Oxmoor 4. Este día estamos en Oxmoor Toyota para mostrarles la 2019 Siena XLE Premium. En este vehículo se puede apreciar el logo Toyota con el radar de sentido incorporado. ¿Qué significa? Que el logo es capaz de detectar a los peatones cruzando la calle, mantener el carril y además asistir al momento de parquear el vehículo. Asimismo, este Siena 2019 tiene un motor de 3.5 litros y una tecnología conocida como el sensor de punto ciego, que esto ayuda al conductor a percatarse si un vehículo se aproxima de su lado derecho o de su lado izquierdo. Ha evitado muchos accidentes hoy en día. Hablando un poco del interior del vehículo, podemos observar una pantalla táctil, unos asientos de cuero, la pantalla Blu-ray, el sunroof, además un gran espacio para compartimientos, portavasos, etc. Asimismo, tenemos la pantalla Blu-ray y unos asientos con habilidad de calefacción o enfriamiento. Para terminar, algo muy único de la Siena 2019 es el sistema Pulse, que esto ha evitado muchos accidentes de coalición en la carretera, ya que tiene un rango de 3 segundos al momento de frenar su vehículo para que el carro que está atrás de usted se detenga. Asimismo, si tiene alguna pregunta acerca de nuestras Sienas 2019, puede contactar a Oxmoor Toyota al número 502-214-7085. Asimismo, visitar nuestra página web oxmoortoyota.com. Muchas gracias.